¿Qué me permite la pesada? Me permite mirar exactamente la anatomía hormonal. Y yo necesito saber, si yo no sé anatomía, usted lo va a saber bien, no sé por el mal. Si a usted no le gusta anatomía, le digo, comience a que le guste un poco algo. Le tiene que gustar. Y si no le gusta, se lo tiene que aprender y aprenderlo básico. Pero tiene que saber. Por su familia, con usted y con sus pacientes. Entonces, me va a permitir ver la anatomía hormonal. Más fino. Exactamente. En la red de barriano, yo veía ahí la red de barriano, pero eso no puede decir un montón de cosas. Es sugestivo de esto, sugestivo de lo otro, me parece esto, me parece lo otro. Ustedes son a las radiólogos que uno dice uno, otro dice otro, otro me parece esto. Tres sustinuibles uno puede tener. Y las tres van a ser varias en la barriano. Entonces, por qué es la radiólogos? Por su cual, hay muchas cosas. Aquí, no. Vamos a seguir. ¿Qué necesito saber? Es que la fecha, lo que me va a permitir, es que hace dos milímetros de corto en corto. ¿Sí? La semilímetro, me hace muy fino, los cortas. Lo que permite a usted, que usted tenga una imagen tridimensional, así, tridimensional de toda, lo que son tanto ambos campos pulmonares como la parte de la ventana caríctima. No sé si se tiene una cuchilla como ustedes en el tema, que no se han visto esas cosas, ¿no? Sí, para no asustarme y no tener que regresar. ¿Qué más necesito saber? Queremos que ustedes sepan. La amplitud de las unidades cáncer. Que va de menos 600, lo que nos va a salir bien. ¿Saben qué son unidades cáncer? Sí, pues tranquilos por mí, porque yo es la primera vez que doy plazas y no sé lo que ustedes quieren. Pero eso me gustaría ayudar. No saben, no sé si voy a explicarlo, que no, no voy bien. Pero lo que sí quiero que ustedes sepan que ustedes aquí van a ver. Desde cómo se ve el aire, hasta cómo se ve la sangre, la luz, contenidos de oso, borrachas, agudas, crónicas. Y todo me lo da este valorcito. ¿Sí? Este valor, el nombre, con un software, con la pantalla, donde lo voy a presionar. Así que, más o menos, pero es un momento que se ve. ¿Qué más? Necesito saber cómo se toma el examen. ¿Ustedes han entrado en un tomócrata? No entran un tomócrata. Entonces, los que han entrado en un tomócrata, tú puedes tomar al paciente en esta posición, de supino, o puedes tomar también, pro. ¿Sí? Supino, pro. ¿Sí? ¿Me lo están entendiendo? Entonces, cada uno de esos tiene una indicación. La gran mayoría pacíficas. La gran mayoría, como decir, todos, los tomamos así. Lo hace el tecnólogo, ¿no? No lo hace el médico de ahí. No lo hace el suelo. Pero ustedes tienen que saber. Entonces, lo hacemos de esta forma. ¿Cuánto yo pido? Pero no, cuando yo tengo, quiero dar alguna otra cosa adicional, como lo que dice el parque. Cuando yo tengo un paciente con un báforo muy restrictivo. O puedo tener una respiración cuando yo estoy sospechando algún diagnóstico de infancia con el de cero y otros. ¿Cuándo utilizo el alabar esto? Cuando yo tengo mucha enfermedad otimune. En los enfermedad otimune, en los comportamientos de las tomografías, son muy complejas. No es que algo, ustedes aparecen por ejemplo, como es de la triste formatoide. De cómo funciona el hormonal, cuáles son sus complicaciones. No es que como dicen, esto es que no va a haber. No es así. Si se forman un montón de cosas. De cuál es la realidad que tenga otra cosa. Entonces, para hacer diagnósticos de infancia, es que pedimos exámenes aleatoriales como estos. Muy poco se pierde, muy poco se usa casi primero. Más. Esto de aquí, de esto, yo solo quiero que ustedes sepan lo que dice acá abajo. Hasta aquí, yo lo voy a ver en la tomografía normal. No es como la tomografía normal de la resolución. Pero la tomografía normal de la resolución me permite ver hasta acá. Bien, me permite ver el comportamiento albioral. Me permite ver el comportamiento del bronquio respiratorio, del terminal, de los bronquios, de los bronquios. Pero todo este comportamiento. Y de acuerdo a cada uno de ellos esté afectado, es que yo no tengo un patrón de los bronquios. Cuando yo tengo un patrón de los bronquios, cuando yo tengo un patrón de los bronquios. Pero aquí también hay otros, pero aquí sí vas a poder diferenciar, porque estos a veces no están todos. A veces solo está aquí, a veces está aquí, a veces aquí hay otro, y siempre está aquí. Y cada uno de ellos tiene patrón, reticulando, brillando, van a ver ustedes, todo lo que vamos a ver. Ahora, ¿qué más quiero que ustedes sepan? ¿Qué es el ejercicio? ¿Al pensar que es el ejercicio de humanidad? ¿Al pensar que es el ejercicio de humanidad? ¿Al pensar que es el ejercicio de humanidad? ¿Al ejercicio de humanidad? ¿Qué es el ejercicio? El ejercicio de humanidad es... Imaginemos que cada uno de nosotros somos reunidos. ¿Sí? Nosotros somos reunidos. Usted tiene una carpeta, usted tiene una mesa, usted tiene un escritorio, usted tiene paredes... Todo esto nos sostiene para poder sentarnos. ¿Sí? El ejercicio viene a ser todo este espacio donde nosotros podemos estar. Para tener una idea de cómo se puede. Y cada uno de ustedes viene a ser un orgullo. Ahora, cuando esto se llena de agua, tiene una imagen. Pero cuando usted, por ejemplo, lo bañan de agua, tiene otra imagen. Y así vamos a tener diferentes imágenes que se demoran. Entonces, eso se llama intersticio. ¿Sí? Toda la parte que va a sostener lo que está entre los lomillos secundarios, que vamos a ver. Ustedes son como lomillos secundarios. ¿Ya? No, 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 no. Dónde va que vamos a... Dentro de este intersticio existen, digamos, anatómicamente, áreas. axial, periférico y relojial y de acuerdo a donde te lo quito hacer con el reloj cual se debe estar adelante el peso atrás, el peso lateral o sea de acuerdo a donde se encuentren las cosas es que el ejercicio toma el nombre simplemente eso eso chicos es práctica parece práctica entonces pieza axial su nombre lo dice está alrededor de donde el otro antiguo y de los pasos eso se va a hacer alrededor de bronquios y vasos su pleura está la pleura esta pleura se sabe que es la pleura y si ya no se el pleura se sabe entonces está debajo de la pleura esta es la pleura como dijéramos que es el revestimiento de afuera de este salón entre el revestimiento de afuera y esta pared aquí en medio es la área su pleura a eso le llevamos su pleura y entra en un brillar dentro de ustedes porque ustedes son de un brillo por lo que se dice y dentro de ellos vamos a todos ellos van a salir de que se acorde y eso es importante si yo tengo un paciente con insuficiencia parviata yo voy a tener mi retorno y la foto que estudió que va a haber el reno entonces donde se va a llegar dentro de los gernos primero se va a afectar el intersticio se va a afectar todo eso y eso me va a dar una imagen en realidad entonces importante es la semiología importante es pensar como es efecto para que ustedes puedan sacar si no saben mucho describir sobre el profil y sobre la semiología entonces ustedes van a ver yo sé que va a pasar eso se va a haber intersticio se ve el tema y lo vas a poner es que yo no puedo mirar algo raro debo mirar en el castillo entonces si vas a un punto morfe así eso es la mano no te sabe pero lo que es eso es lo que nosotros hacemos entonces aquí hay una especie pulmonar esto es el obrillo pulmonar secundario lo que yo quiero es que son sueltos cada uno de estos obrillos tiene esa granidad anatómica estructural del pulmonar este obrillo es importante dentro de la tomografía porque es el que le va a dar diferencias en los diagnósticos cuando se afecta aquí adentro por ejemplo como que otros decimos me va a dar un panto que se llama adentro muy tarde con la tuberculosis no con la tuberculosis asma adentro pero si tú vas a tomar la tuberculosis al mínimo sería una tipo de diferencia que tiene una tuberculosis puede tener una tuberculosis entonces por eso es importante diferenciar una tonografía respecto a el sueldo del pulmonar entre el abrillo y el abrillo vamos a encontrar espacios que vienen hasta los sueltos intermodulillales y así vamos a tener dentro del mismo el abrillo vamos a tener el infesticio século brillar el peligro cardiovascular del virus el subcleral y los intermodulillales es simple la economía es simple la práctica que enseña entender el abrillo dentro del abrillo el abrillo es una estructura poliérdica es una estructura poliérdica como ustedes lo observan acá aquí también lo observo no sé si me como la piel ustedes lo tienen observando lo trato de delimitar no está exacto pero lo trato de delimitar aquí aquí hay un objeto hay un objeto excepto hay un objeto chicos no quieras demografías perfectas pues ustedes no lo van a ver cada paciente tiene un objeto que no lo identifica por lo tanto las demografías a veces son diferentes unas de otras a pesar que son muy buenos entonces ustedes bien lo digo por imágenes es hay que imaginarse ¿cómo hay que imaginarse? ustedes tienen esa manera complicando porque eso es bueno en verdad eso es bueno entonces es la vida más extraña y es sin duda que no se vean más pequeños y están en un caso de los centros con la serie de imagen ¿sí? aquí hay un objeto observamos todo el ovillo bien como en esa y luego vamos a ver cómo vemos todos los hacidos aquí tenemos intersticio el centro de la ovilla aquí tenemos los centros y de la pieza el índole de la ovilla aquí tenemos lo que es la parte es la parte el fériga por otro otro autor que se llama axial es su pleural aquí este es el borde donde termina con se calzó el pulmón entonces por ahí está bien todo lo que es un pleural entonces por eso le llaman su pleural o desgazó es un pleural igual esto es un borrillo secundario cuando se afecta acá se le llama centro de la ovilla necesito que acuerdes este nervioso básicamente es el entrenaje linfático que ustedes quieren que sepan arteria luna y vaso mismo ocurre igual en el borrillo secundario igual y si es importante como yo interpreto una tomografía como yo puedo decir cuando ustedes hacen ustedes tienen que hacer diagnósticos de tomografía si les hacen hacer no ahora como tengo que yo les pongo una tomografía yo les digo que tipo de patrón es ustedes uno los importante de la clínica es importantísimo muchas cosas que les va a ayudar en clínica el paciente en tal pero si ustedes no estudian clínica si ustedes investigan no hablan no preguntan imágenes que van a ser mucho más complicadas es importante entonces una vez que yo imagino voy a tener una toma más o menos de lo que puedo ver es que es un paciente pero uno de los temas que yo tengo que saber es que cuando miro toda la placa tengo que mirar ¿qué se ve más? ¿qué me llama la atención de los puntos las líneas que vienen a ser fractos fibrosos vienen a ser reba vienen a ser nódulos vienen a ser fractos reticulares yo tengo que ver qué patrón dominante dentro de ellos aquí en este caso nodular reticular alta densidad y baja densidad tomografía se habla de alta densidad y se habla de baja densidad vamos seguimos ¿qué tengo que ver aparte del patrón cómo está distribuido dentro de los gritos dentro de ustedes está en medio de ustedes está alrededor de ustedes está de forma aliatórica esto es importante ¿ustedes han escuchado la fibrosis pulmonar? muchos de sus abuelitos y ustedes están obteniendo la fibrosis pulmonar y depende de ustedes es el diagnóstico correcto ¿y cómo llamo el diagnóstico correcto? por dónde está distribuido si ustedes no miran dónde está distribuido ustedes van a seguir en el diagnóstico en vez de decir de repente dicen que es un hipop en vez de una fibrosis o una bronquitis crónica en vez de una fibrosis o una neumonio idiomática en vez de una fibrosis y la distribución es importante ustedes tienen que ver en su tomografía dónde está pasando primero en el oído ¿central? ¿es perilipático? ¿o es el nervio? ¿y qué más tenemos que saber dentro del oído? si se localizó en el áfice si está en bases si está central o está perfecto eso es importante esto es costa y lo sabe todas las cosas yo puedo encontrar en la cama que me he visto cambios afectados que me he visto en la vida lo que está haciendo en la acción y yo tengo un poco relacionado con la vida y con la vida de modo primero fue el patrón ¿cómo es el patrón reticular? dos vistos en los rayos ¿cómo es? ¿cómo es? me he equivocado sería uno por ejemplo la otra reticulada no es es como una es como una reta como yo como línea escucho por aquí como rayos Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en cuatro horas titular? Como prácticamente yo voy a ver el engrosamiento del septo internodular. Entonces, si eres un agulito y eres un agulito y lo que nos separa, esto yo lo tengo que ver engrosado. Lo tengo que ver para ustedes blanco. Pero para eso ustedes no se puedan ver. Para nosotros ya hay la densidad. Para que ustedes más o menos haciéndolo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Eso se tiene que ver engrosado, blanco y cebada. Y puede verse en el ciclo de miles de pocos. Ahí es donde están los diagnósticos diferentes. ¿Qué más quiero que sepan de acá? Este patrón reticular es muy frecuente en enfermedades intersticiales. ¿Por qué? ¿Quiénes son las enfermedades intersticiales? La fibrosis pulmonar y la pánica. Las neumonías, no las que ustedes conocen. La neumonía pulmonar y la pulmonía. No, yo no lo sé si son las neumonías. Se llaman neumonías idiopáticas. ¿Sí? No usuales, usuales, no específicas. Específicas en un momento no. No hay que identificar mucho. Pero es un montón que se llama especialidad. Pero sí es importante lo que yo respondo bastante pacientes. Bastante pacientes. Y son los casos sus problemas para el diagnóstico. Es importante que uno pueda saber que tu patrón reticular es importante conocerlo. ¿Qué tengo que saber de ese engrosamiento? Si es delicado. Si ese engrosamiento está modular. Si todo ese acepto, se engrosó por partes, como nómulos, se engrosó por, se engrosó de forma inferior. Todo ese comportamiento me da todos los tipos de diferencias. Si el engrosamiento es delgado, miren, ¿en quién tengo que pensar? En el fondo. ¿En quién tengo que pensar? En el medio de una pulmonar intersticial. ¿Quiénes hacen elementos pulmonares intersticiales? En suficiencia arterial. En suficiencia arterial. ¿Quién por aquí más voy a hacer, por ejemplo, un paciente con lujus, un paciente con lujus, cuando hace computaciones pulmonares, hace temas pulmonares intersticiales. Yo en esta forma de hacer los inmunes, las incomplaciones pulmonares, me hacen que le diga un pulmonar intersticial. Entonces, proteínosis arterial. Eso también es no conocido, ¿no? No conocido. Entonces, miren, ¿quién me hace el engrosamiento? ¿Quién me hace el engrosamiento modular? Obviamente, la simicosis y la sarquidosis. Y esas son dos cosas que sí se ven. Al menos la última lucha es una vez lo mismo. Otro abierto, olvidado de la expresión entre cómodos. Observa. Yo les decía, si acuérdate, los exámenes de ser que eso tenía que ser grueso. Sí, sí. Eso es. Soy en el resumen de los ceros. Entonces, yo comienzo en los labios ceros. ¿Qué diagnóstico tiene? Una clase de diagnóstico. ¿Cómo llega el médico a llegar a ese diagnóstico? Porque, en realidad, muchas veces se lleva a una biología. No por la biología. Pero el microbiólogo, si trata de acercarse, o trata de dar ideas al clínico, de las tres o cuatro posibles entidades que trata de orientar. Pero estos diagnósticos normalmente son apoléticos. Otro caso. Dice, la carismonía es simpantífica y se puede tener un 50%, puede ser focal o milenial. ¿Qué quiere decir? Que se puede acercar a este lado, o el otro lado, ¿no? Toda se pasa. El 50% de ese suelo se afecta con otra parte. Pero mayormente vemos este lado, el otro examen, para ustedes. Miren, pero yo le voy a colocar un informe, hacer un diagnóstico diferencial conmigo. Con un informe. Miren, niños con VIH también hacen un tipo de patrón. Y es muy parecida a este tipo de anónides. ¿Te acuerdas que querías hablar de los anónides de los anónides diferentes? Una de esas, este es el nombre. Es un anónide, es un anónide, es un anónide, es un anónide, pero no se preocupe, no solo es un anónide. Pero la verdad es que compañero, ¿no? La SC, yo tengo un anónide, como se vea un anónide, como se vea un anónide. Y ellos tenemos el set, en los alas. Entonces, pero aquí yo tengo combinación con otro tipo de patrón, que lo vamos a ver. Es un patrón de iglesia. ¿Alguien sabe dónde está el patrón de iglesia de su estado? A la derecha. A la derecha. A la derecha. Este acá. ¿Sí? Yo les cuento que para la biología, podemos observar que este es derecho y este es izquierdo. ¿Por qué? Para el radiólogo, por si acaso siempre es. Este es derecho, este es izquierdo. Porque el paciente, así. Y hicieron un corte así. Hicieron un corte acá. Imaginen, entonces le sacaron con mi colas y lo pusieron así. Entonces, ¿qué lado es? Derecho. 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 Izquierdo. ¿Ya? Lo saco. Entonces, sí. Esto. Todo esto. Como es un vídeo de un pariaco. Entonces, aquí está acompañado de esto. ¿Qué más tengo que ver en el encendimiento peribrocovascular? Todas estas son las que están. Todas estas son las que están. Las cercanas a este lado. Los peribrocovascular. ¿Qué más puedo ver en un elemento hormonal? De grato, de grato. De grato. ¿Bien? Observe. A nivel de ir. Como observo, todo lo que es el encendimiento peribrocovascular. Seguimos. Pero la hipnosis. A nivel de grato. Es un tipo de cosas. ¿No? Entonces, tiene que tener encendimientos inmediatos. Por ejemplo, aquí hay un centro de forma de inundar, de regular, de regular, de desgracos, de sombrados. Y también tiene vidrio desfrustado en forma de parches. ¿Sí oye? Más blanco, más negro. Más blanco, más negro. Más blanco, más negro. Parcheado. Entonces, hay ese nombre que distribución de parches tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? Por ejemplo, es un nombre que distribución de parches tiene un nombre característico de quien tiene la propiedad de su salud. ¿Qué más quiero hacer? Tal vez no sé si me puede dar esto, me puede dar un fenómeno de estrés respiratorio, me puede dar esto. Si me gustó, es el nombre que distribución de parches puede dar esto. Yo puedo tener un paciente muy traumatizado que lleve de emergencia, que tenga problemas autoinmunes, que sea lupus, que tenga rellados, que encima se accidentó, que lleve de emergencia, que le tomaron su hemocatía, que le tomaron su pecado. Y me preguntan, doctora, ¿qué es? Doctora, ¿qué es? ¿Es el nombre que distribución de parches o es un problema? ¿Quién es? ¿Qué le dirán ustedes? Tiene todo. Tiene todo para hacer un cuadro de autoinmunes, tiene todo para hacer un amor alto tribunal. ¿Qué le dirán ustedes? ¿Qué le dirán? ¿Qué le dirán? El médico de emergencia decide decir, de hecho, antes de usted, si usted me dice que es un amor alto tribunal, yo tengo que ponerlo en su pecado. Y dice que no es, no le pongo. O sea, depende de ustedes. ¿Sabes lo que se hace? Es que no se puede saber si. ¿Por qué? Porque tengo dos patologías que me dan casi el mismo patrón. Entonces, tienes que recibir al médico que te dé ambas opciones. Y que tú no puedes determinar. Pero si tú no conoces eso, tú puedes decir que no es un amor alto. Y le puedes colocar un medicamento que te repiten. Entonces, ¿qué le están diciendo el médico? Ustedes necesitan hacer exámenes para ver si su estado inmunológico se ha alterado. Si eso está bien, entonces, ¿qué queda? Es un amor alto. Entonces, ¿cuánto importante es la clínica? ¿Cuánto importante es la semifinal? Es muy importante. Porque el diagnóstico con imagen necesita. Esto no puede ser un amor. Es un año de 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 un año. Pero sí es importante que usted se oye bien para el médico. Esto es otro. Aquí se está completamente tomado con este primo. Esto es una homoestésis con el testo. Si me metían esto de acá y es un paciente poli-tomotizado, yo diría que esto es una homoestésis. Si no hay problemas de esto, que no tienen precedentes trauma, yo optaría por un distrito respiratorio como. O por un cuadro, se está haciendo una crisis, ¿no? Una crisis de una neumonía gilipática o de una crisis. Ya está en su punto más alto. Es un paciente. Seguimos. Segundo patrón. Patrón nodular. Este patrón es importante, chicos. Porque ustedes tienen que aprender tres cosas. El patrón nodular puede ser aleatorio, puede ser centri-lobulilla o puede ser perilinfarca. Tres cosas bien marcadas. Aleatorio, centro-lobulilla o perilinfarca. Es lo mismo centro-lobulilla que centro-lobulilla. Este es el centro-lobulilla, por si acaso, para como la actividad en este caso. ¿Qué es el centro? Miren cómo se ve la cima. Ustedes tienen todos los puntitos acá. Grabó el centro. Grabó. Miren la reina y la parte de la donde subida. Como si fueras un gloria. Sigue una línea. Sigue una línea. Y el aleatorio, como se debe creer. Como se debe creer. Así se concentra en el control. Entonces, miren. La distribución del módulo es el factor más importante para ser un gloria de los tributos. ¿Qué es el módulo? La distribución perilinfarca. ¿Qué necesito saber acá? Necesito saber qué van a ser observados hoy. En las ciencias perras. ¿Pero qué vamos a ver? Entonces, en los centros, van a ser el gloria de los centros. Y todos los beneficios perilinfarca. ¿Se reconocen? ¿Ya lo saben? El centro-lobulilla o centro-lobulilla. Dice, vamos, si van a ser el gloria de los tributos. ¿Lo mismo? Un gloria de los tributos. En medio de cada lobulillo se funda. Entonces, eso es el gloria. Y el aleatorio, normalmente dice que a veces se va a ser los lados pleurales. Pero esta no se dice en la región superior. ¿Sí? Pero eso lo van a ver a un canto. Y quiero empezar con acá. Dos cosas. Existen módulos pleurales. Y módulos no pleurales. Si son pleurales, yo tengo que ver. Que sí. Si el camino es peligro, peligro como vascular, es un pleural. Entonces, yo sé que es una distribución perilinfarca. Porque me siento que es que viene y suele ocupar esto. Suele ocupar este lado. O suele ocupar los caminos. Nada más que los caminos. Cuando es difuso, cuando normalmente es difuso, se vuelve aleatorio. Oye, miren aquí tengo el aleatorio. Aquí más tengo el aleatorio. Este es el gnota. No hay pasos. ונים. LaB water too. Este es el gnota. Este es el gnota en el animal. Este es el g logging. Este es el gnota a veces. Porque lo que más de etcétera. Entonces, a veces se vuelve al abanar. Y los nombres hay mas en un gnota. Y los nombres dice básicamente son los centrosAndalidades. ¿Qué van a llamar? Miones de aparte. ¿Quiénes están ahí? Los nombres son intensos. En el regional no hay bastantes, 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 nombres, centros de uruguayas y uno no puede decidir a veces qué es, no sabes si es una bronquialitis o no sabes si se infectó a alguien en el hospital. Y le tienes que poner los dos diagnósticos que ellos tienen que mandar a contigo y si le salen el antiguo reclusivo se tienen que quedar controlando en el hospital. Perfecto. Entonces, aquí vemos, salimos. Vean todos sus cúmicos, 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 cúmicos y por eso está formado como ellos, cómo lo van a hacer. Yo sé que es difícil, no sé si yo la confundimos con el articular de Arterio. Entonces, para estar en el retorno del articular de Arterio, todos ustedes tienen que tomar en ese igual. Pero lo que ustedes tienen que tomar en ese igual. Pero no se pueden ver que ustedes la presenten. No espero que ustedes la presenten con un centro de utilidad o la teresimilidad o a ver, no se van a ver nada más. Esto es un poquito de acolíbrote, es muy común. ¿Qué señal por el bloque? Es un tipo de patrón, de los módulos, y tiene, es como un año, un tallito, una camita, una camita, una camita, y como tres, tres camitas, tres bolitas arriba, eso, es como ustedes ven en el idioma, ¿no? Por eso, por eso habla de aquí, siempre van a ver así. ¿Qué significa? Significa que hay una impactación, que hay un ojo, o hay un curso, de los bronquios, sembrutubriales, del universo. Eso es lo que yo voy a ver. Entonces, ¿dónde voy a ver esto? En la fibrosis física. ¿Dónde voy a ver esto? Al del norte, la fibrosis, la fibrosis, eso es importante. Un blanco, mnemónios, voy a ver eso. Voy a ver, las polices, yo siempre he visto en actos, entonces, dice en el recto. En actos como un agro de nombre, en raro, pero sí lo dicen. Entonces, hemos dicho esto, hazme una enfermedad de una infracuritad o una de las palabras de la skin, lo digo la verdad, por teoría, pero sí hemos dicho esto, las monías, hemonías, pónicas, esto sí hemos visto bastante. Esto es una TVC. Bien, observe. Observa tres. Aquí hay cualquier escondidio. Nosotros habíamos de nuevo. Hay engrosamiento, ataliclosamiento, ataliclosamiento y engrosamiento. Pero tienes que buscar si le damos un punto. Esto está bien conozco. Aquí también hay un interés. Ahora, ¿ustedes se me piensan cómo me hacen así tus capaces y los gritos? Tiempo, paciencia, tranquilidad, todo eso. Distribución de la droga, como sea. Se ponen como sea, se ponen a cualquier lugar, no sirven en un patrón, entonces se ponen por todo el lado de la droga. ¿Quién es? Metástasis. A la cabeza. Metástasis. Y la mielodidad. Estos son los que me dicen que es unidad de la droga. Y estos dos de cerebro que la droga siempre la ponen como... Como ejemplo, yo me he visto. Yo he visto un libro que no me he visto. Ahora sí he visto otra vez. En las tres de las y las de las. En las tres de las. En las tres también. Entonces, si no me vamos a entrar bien. Patrón real de noción. Vídeo deslustrado. Lo conoce, sí lo conoce. ¿Qué más tiene que ver? Consolidación. ¿Qué es la consolidación? Alguien sabe qué es la consolidación. ¿Qué es la consolidación? ¿Han visto? Alguien sabe qué es la consolidación. Sí, pero no sé qué es. Ahora. No, no, no. No, no se acuerdan de su conferencia. ¿Brocodrama a ellos? ¿Sí? ¿Nada? ¿Tampoco? No, tampoco. ¿Algograma? ¿Tampoco? ¿Qué es la consolidación? ¿Qué es la que quiero decir? Simplemente es una opacidad. Es una opacidad. Es la consolidación. Simplemente también es otra opacidad. Chicos, en esta ocasión es una... Yo pienso decir que es difícil para los pies. Pero para nosotros, todo lo que es blanco, es para nosotros es opacidad. ¿Sí? Todo lo que es negro, es decir. No sé si les es fácil a ustedes la tecnología, pero así es para los radiólogos. A nuestra cabeza se pone de una forma. No se pone de otra forma. Gracias. Realmente es alta creación, o sea, alta felicidad, pero lo voy a ver. Y desde su estado, lo voy a ver como borrado. Y la consolidación, ¿cuál es? Salpa. Blanca. Entonces, si ustedes pongo una tomografía, les pongo una mancha blanca, y le pongo... Coloque usted el patrón que corresponde a esta tomografía. ¿Qué va a poner? Consuelo. Una mancha y blanca, y que les pide a los ojos inditos. Lo que más acuerda es que siempre domina más. ¿Qué a su ojo le parece más? ¿O blanco? Pongo una mancha blanca. Pero si ustedes ven así todo borrado, como si hubiera limpia un mar a la luna, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Si ustedes vean otra cosa, el patrón predominante. ¿Sí? Entonces, es el patrón predominante. No lo son. Porque siempre hay varios, pero eso es lo que ustedes también saben. Entonces, el víctimo de frustrado simplemente en los espacios alberales es algo como un bus. ¿Dónde lo voy a ver? En un montón de procesos inflamatorios. Casi todos los pacientes que están en el hospital tienen un víctimo de frustrado. Todos. Cuando decides que así no sabes, y poner, a todo le pones víctimo de frustrado, tanto para que sea algo bueno. Pone los dos que sabes. Porque casi todos tienen víctimo de frustrado. Porque es un tema inflamatorio. Entonces, si te ponen en el caso clínico y tiene una infección y no sabes ni qué patrón es, o no va a tener eso. Por fin. Va a tener. Porque si tú que sabes cómo causó ese patrón, no con eso lo sabes. Entonces, mire, desde el espacio en el lado está con luz, está con células tumorales, en la relación, en la relación, hay un tratamiento del ejercicio, de la manera en el lado, etcétera. Entonces, acá, los arreglos están rotados y a nivel de intersticio, estas áreas están gruesas. Ahora, de acuerdo a todo este ubicado, me daría dos. Si está arriba, se llama bronchiolitis. Si está inferior, está la neumonía. Por si acaso, esto se llama neumonía intersticial usual. Pero son siglas que no. Tranquilo, no lo tienen que saber. Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan es que los inferiores son las neumonías intersticiales, listo. Mámonos, ¿qué hay que hacer? Distribución centrolobulial, las bronchiolitis respiratorias, o en un modo de distrito de sensibilidad. Entonces, de acuerdo a los deseos los diagnósticos tienen ahora. Las neumonías es neumonía, no lo no lo tienen. Ahora, el que hay que hacer su estado, puede ser agústico o puede ser agústico. Miren, ¿cómo tenemos la tangente a mi ártica? Me dené mafumonar, en neumonía tribunal, neumonías, neumonías autoinmunes y crónicas. Mi esposa tiene neumonías con hipersensibilidad, la neumonía organizada, la hipersensibilidad, la hipersensibilidad, violar, la hipersensibilidad, Esos son los dos. Otro, me tengo muy bien en día hoy con este patrón. Esto de acá es el libro de sus brazos. ¿Qué viene a hacer esta noche blanca? ¿Listo? Es decir, dos patrónes. ¿Con lo que dos patrónes usted encuentra en este como lo que? ¿Señor o me? ¿Señor o me? ¿Señor? Es así, no se vayan a poner pues no, es que me gana un centro acá un centro. ¿Señor? ¿Su ojo más de usted? ¿Señor? ¿Señor o me? ¿Señor? ¿Señor? Tiene consolidación, el ritmo deslustrado, ahí se escucha con un ojo, el ritmo también es específico. Esta es otra, se llama alternación en mosaico, se ve como un mosaico. ¿Qué viene a ser esto? Es el mismo ritmo deslustrado, pero en forma mosaico como lo vimos antes, como parches, bien parecido en el video, pero no es. Y esto se da porque, se da porque de repente, por ejemplo, tengo una área que ataca el aire y la otra que está instalada. Estás con video de Susana, entonces me hace una imagen, hace una más oscura, una más dorada. ¿Por qué no me juega? Me juega porque tengo de repente un ojo, un área muy hiper, tiene mucha relación a la niña y la otra tiene poca. Entonces yo puedo tener un ritmo deslustrado, mejor, de diferente tono. Por eso, por eso, todo es clínica, toda es epidemiología, toda es fisiología, todo es fisiocatología. ¿Cómo es? Y esto se da porque, no, 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 no. ¿Qué más? Yo no quiero deslustrar de esto. Vamos a pasar. ¿Ya? Esto, por ejemplo, todos los hechos son vidrios deslustrados y son diferentes. Pero vamos a tener un uso de cómo está el pulmón, de cómo el pulmón está habitado. Esto es una virtudis exclusiva. Y cómo se impacta el nervio deslustrado. Esto es un homógeno electrónico. Y lo que vamos a ver en algunas zonas, puede ser pesado. Y una morra que puedo ganar, yo tengo unas zonas acá, otras acá, otra acá, y otra ahí. No, que no tienen porque esizing los datos de los chicos' saludos deslustrados. Con sanitación, básicamente, es lo mismo como se ve más sangre en el alivio. Pero se da por otras zonas. Tiene que estar más hospedado, tiene que estar más contenido. ¿Qué va? Una zonas. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. la consolidación no solo se da la hormonía material también se da en crónica dentro de ellos la fibrosis se da como que no hay y por eso tiene mucho entonces a veces piensan porque tiene tal cosa no tiene fibrosis pero es todo un conjunto porque es un paciente sea o sea que no haya estado no? si sabe ¿qué más quiere decir sobre eso? porque si me preguntan una persona que es una dura quien sabe bueno es una hormonía que es mínimo como en el range o en sus reacciones crónicas mínimo la fibrosis no te pones ya tiene que saber si sabe el mar se va pero eso si lo tiene de ellos pues es una hormonía ¿Qué es lo que se puede hacer? Listo, última parte. Altar o debajo del rocino. Todos los desbastos del rocino, todos los que agregamos los dos es un poquito un negros. Vamos a ver que acá. Todos son bonitos, son los quistes, son diferentes tipos de quistes. Ahora lo que es el, la forma del anillo, las formas de tracción, esto es importante. Se llama panacadron y panales de oveja. ¿Verdad? Es la panacadron de panales. Esto es el endoceja, que es por los ojos. Empisema. Tres tipos de empisema. Sentirlo brillar, palo brillar, para sentarse. Claro, sí. Si, la verdad, aquí es importante que usted sea el medicino y el medicino. Nada más. No necesariamente donde es complicado. Cuando usted sepa que esto, usted lo que le dice es un medicino y es lo que usted tiene que saber. Esto es muy difícil, por ejemplo, ¿dónde está ubicado? Mira, en la zona de la meca, en la meca, en la meca, entonces, ¿cierto? Lóbulillar, porque tiene que ver con qué es la porción, ¿no? Y predomina dónde, en los ángeles, la pala lóbulillar, ¿dónde se va? En la parte, en los glóbulos inferiores, ¿no? Y la pala sartal, adyacente a las arterias. Entonces, suficiente, como me diga, este paciente tiene, por ejemplo, de baja atenuación, si parece un endicema, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la porción, es de tres endicemas, ¿no? Bueno, las dos de los glóbulos inferiores son las que tienen las arterias. Y eso son más endicemas, 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 endicemas. Esto es una entidad que, en serio, no sé mucho, pero sí hay que saberla. Normalmente, los mechistes, páginos, únicos, milionarios, y que comprenden varios tipos de enfermedades. Dentro de ellos, lo que hablamos, los matos de la planta, el tipo de hormigas. Entonces, también, yo creo que me gustan muchas veces de acá. Hoy, por ejemplo, yo lo he mandado, ¿no? Me gustan mucho los tipos de hormigas. De la límite, que hay un mayor para todos, que existen todos, el carácter, que hay un nuevo que hizo un poco. Esta sí, es interesante. No vamos a hacer esa cada rato. Que son imágenes como éstas. No hay dos seres, hay dos seres. Esta es la de las células del alma. Mi piel es de picha y la del norte no. Tiene todo este espacio negro. Cuando ustedes vean una imagen psicológica grande, y les pregunten, ¿qué puede ser? Es esta. Cuando ustedes ven medianas y un montón de chicas, es esta. Esta es la empresa, ¿no? ¿Es? ¿Es la de las células? Es la de las células. ¿Verdad? ¡Verdad! Es la de las células. Yo lo he cobrado a presentar a sus, lo que es lo que sea. Es la de las células. Hay una de las células de cuerpo. Es una de las células de cuerpo. ¿Qué quiero que sepa en esta? Son los únicos republicanos que son privadas. No hay mucha gente. ¿Qué quiero que sepa en eso? ¿Qué más quiero que sepa? que está presente en las emociones interaspeciales donde se ve cuando la de abeja es así como un panal junto a muchachos y se van a ver frecuentas y las fibrosis de los viejitos ¿qué necesito saber? si mi pan no se ubica en la parte superior aquí de mi perra se ubica en la parte inferior si se ubica en las superiores puedo pensar en esas enfermedades si se ubica en las inferiores puedo pensar en hacia abajo pensar en las inferiores de colágeno de estuosis, de dedo si seren superiores sarcoidosis, silicosis se va a ser pulminares, silicosis ¿qué más tengo que saber? si se ubica en la central si ustedes van a dar cuenta la sarcoidosis está superior y central se ubica en las partes si se ubica en la parte inferior ¿cómo se hace como un niño? las células se ubican en la parte inferior las células se ubican en el periférico o así, a los lados a los lados dos, tres un más listos ahora todos los ejercicios lo que se les viene a la cabeza de cuáles son las enfermedades que hemos visto la primera ¿qué les parece? su fuerza su fuerza su articulada ¿ya? una frase de los dos es que es más química ¿sí? tiene patrón ¿ya el segundo? el segundo tiene el vidrio desfrustado tiene el alma de la primera si se la puede ¿no? ¿no? el vidrio desfrustado ¿no? es como si hubiera puesto la primera y encima le hubiera puesto el vidrio desfrustado tiene una y otra cosa ¿no? una vez el tema el vidrio desfrustado ¿no? bien el vidrio desfrustado ¿Qué tiene? ¿Qué es? Consolidación La verdad tiene un trocimiento pre-brofobascular Toda esa zona blanca es la parte del destino Ustedes no la ven Y saliendo El vidrio está enrojado También tiene algo de frustrado ¿Qué más tienes? Sí, también tiene algo de frustración En las zonas Vamos a ver qué es Miren cómo usted se comporta Difícil de saber qué Miren todos los patrones Las cinco ¿Qué? Así no Te parece bastante Pues mira Hein ¿Qué deseas? Ya sé Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!